Yo especialmente le pido que nos colabore, nos apoye desde la parte turística. Nosotros tenemos la Virgen de la Salud de Oaxaca, tenemos un turismo casi de 5.000 personas domingo a domingo, entonces quisiera que nos apoyara desde esa parte. Le invito a todas las personas que seamos firmes con Cundinamarca y firmes con la doctora Nancy Patricia como gobernadora de nuestro departamento.